La formación de competencias para desempeñarse en el campo de la minería es uno de los objetivos del programa Formación en Puestos de Trabajo que se ejecuta en la Alianza Público-Privada entre CENSE, Minera Coyahuasi y la Universidad Tecnológica Inacap. El proyecto apunta a resolver la necesidad de trabajadores capacitados en la primera región y el acercamiento de la empresa minera a la comunidad. No está el capital humano preparado. Esta iniciativa de Coyahuasi, con el gobierno, CENSE, el Ministerio del Trabajo, y esta Universidad Tecnológica Inacap es justamente la fórmula para poder en los próximos años tener un capital humano muy importante. Necesitamos tener mano de obra calificada para que estas personas puedan ocupar ya sea las vacantes que dejan algunos trabajadores o bien vacantes que se van generando, nuevas vacantes. Para ello, el mercado laboral en la región no cubre totalmente el requerimiento de la compañía. Más por el camino correcto. Nosotros tenemos que preocuparnos mucho de la brecha que existe entre lo que realmente se está educando desde el punto de vista de capacitación y educación técnico-profesional y lo que realmente la región necesita y necesitará en el futuro. Y en ese sentido, es muy valorable además que se concurra hasta los sectores más complejos como son las caletas pescadores, como son los sectores del interior, donde muchas veces la educación de calidad es un tanto más difícil en cuanto al acceso. El actual programa de formación reemplaza al antiguo programa de aprendices y es una alternativa que financia CENSE en la primera región, con una inversión global de 90 millones de pesos. Este nuevo proceso apunta fundamentalmente a la formación en el puesto de trabajo para las líneas jóvenes. Bajo esa figura, lo que estamos haciendo es un nuevo proceso de capacitación. Tenemos cuatro meses de formación con los chiquillos que empezamos ya hoy y queremos potenciar fundamentalmente lo que conversábamos, el tema de la formación de personas. Ellos van a ejercer un cargo, pero queremos buenas personas. Este programa tiene precisamente la línea dirigida a los jóvenes, de tal manera de que hacemos énfasis en la entrega de una formación de puestos de trabajo en el mismo lugar de la empresa. Los participantes de este programa de formación tendrán un periodo de teoría de cuatro meses, con ocho horas diarias de lunes a viernes y una segunda etapa de carácter práctico de igual tiempo de trabajo en la empresa minera. Para crecer como persona, para tener conocimientos y mi pasión es el ámbito minero. Entonces, este curso es una gran oportunidad que se me presenta para formar parte de la compañía. Me parece bueno que la empresa con alto rendimiento que tiene como doña Inés de Cuyaguasi le dé la oportunidad a jóvenes como nosotros, que nos pueden dar la oportunidad de trabajar, tener algo, un curso o por último, si no lo dan el trabajo, estudiar, aprender algo y desempeñarlo en el rubro laboral. Es una buena oportunidad para aprender y postular un buen trabajo como es entrar a la compañía de Cuyaguasi. Más que nada, aprovechar más la oportunidad de Inacabi y Cuyaguasi, de perfeccionarse y entrar a una buena empresa. Para esta nueva opción de capacitación se presentaron 350 jóvenes, de los cuales se seleccionaron 65. Esta modalidad de formación se ejecuta por cuarto año consecutivo y ya se han especializado 228 jóvenes.